Coherencia. Esa es una de las claves a la hora de gestionar el marketing mix. ¿Y qué es el marketing mix? Es la combinación de esa estrategia de producto, aquello que vamos a ofrecer al consumidor. La política de precios, cómo lo distribuimos. Distribuir es la P de place en inglés, de ahí que nos despiche. Y cómo hacemos la comunicación y la promoción de nuestros productos. Un ciudadano recibe entre 3 y 5 mil impactos al día. Entre 3 y 5 mil impactos, que pensemos en la porción tan pequeña que puede ser de nuestra empresa. Si los impactos que recibe no están perfectamente alineados en cada una de las variables, nuestro mensaje no calará en ese consumidor. Pensemos por comprar un artículo que todos conocemos, no un teléfono móvil. Vamos a media marca. El precio no difiere mucho al que podemos encontrar en otra tienda, en un Apple Store o en el corte inglés. ¿Y por qué no difiere? Porque hay una coherencia entre la estrategia de distribución, dónde lo voy a vender, la política de precios que voy a aplicar, que sea coherente y uniforme, y el producto que voy a comercializar. Eso es lo que hace fuerte a las grandes marcas. ¿Y cuál es la P más importante? Hemos hablado de 4 P. Yo diría que la más importante es el precio. ¿Y por qué es el precio? Porque es la principal variable que intentamos tocar cuando no tenemos clara las otras 3 P. Como decía un referente en el mundo de la publicidad, Luis Basat, un niño tarda 5 minutos en bajar un precio, pero hay que tener muchas, muchas agallas para que ese precio suba, para poner en valor tu producto y que el precio sea la consecuencia. Tenemos que trabajar 3 P muy fuertes para que el precio sea la consecuencia del valor que aportamos a los clientes. Por tanto, creemos valor, enamoremos a nuestros clientes y pensemos que todas las variables deben tener la máxima coherencia para que nuestra empresa sea la que él elija, dentro de esos 3 o 5 mil impactos que reciben.